¿Qué tal amigos? Este es un nuevo tutorial de Dabra Piano Espero que vayan practicando y vayan ensayando todos los tips que les he dado La canción que vamos a ensayar hoy va a ser la de I Exalty O Te Exaltamos Este es un canto muy antiguo, muy viejo Lo he tocado hasta Juan Carlos Alvarado Y hace poco la atacó Jesus Culture en un evento que tuvieron Y la verdad, la escuché y me gustó mucho Es muy juvenil, le dieron otra forma al canto Y esa forma es la que nosotros estamos tocando en nuestra congregación Sin embargo, hay algunos cambios que yo hice muy en particular La canción es muy sencilla como todos los demás tutoriales Espero que la practiquen Hay un juego muy importante ahí con los tambores de la batería Y algunos efectos Y espero que sigan ensayando Y que sea de bendición esos tutoriales para su vida Bendiciones Bueno, esta es la canción de I Exalty de Jesus Culture La toca Crisky Lala Entonces, esta versión es actual Porque el canto ya es muy antiguo Lo pueden ver de muchas maneras Casi casi es un himno La canción está en Sol El himno Estamos tocando Sol mayor Y Re sobre Fa sostenido Que sería el Re normal Re, Fa, La Sobre Fa sostenido en mano izquierda La figura pueden encontrar varias variaciones en diferentes videos Algunos la tocan de diferente manera La más parecida sería esta más o menos Hacemos La, Si Al aire sin nada Y después cuando empezamos en Sol, La, Re Con los diferentes golpes que da la batería y los tambores en ese caso Que sería La, Si Entramos Sol en la mano izquierda Con Sol, La, Re Y ahí va el acento en el Re Después hacemos con Fa sostenido Si, La, Si, Fa sostenido, Re El acento va a haber en Fa sostenido Re Y volvemos a empezar La, Si, Sol, La, Re Y se vuelve a repetir La canción ya cuando se entra en la estrofa Hacemos Do Do mayor Re mayor Sol Hacemos Una progresión En Re sobre Fa sostenido Luego Mi menor Repetimos lo mismo Do, Re Sol Se vuelve a repetir Re Sol Re sobre Fa sostenido Mi menor Lo mismo Do Re Sol Y aquí para pasar al coro Hacemos un Re mayor Y aquí ya viene el coro Y aquí ya viene el coro de Te exaltamos Que sería en Sol Re Re Sobre Fa sostenido Re en esta mano Y Fa sostenido en la mano izquierda Do Do Y Re Y otra vez Sol Y para repetir el coro Volvemos a hacer el mismo Re Hicimos antes de entrar Y volvemos a caer a Sol Y volvemos a caer a Sol Re sobre Fa sostenido Do Y volvemos a hacer la misma figura Del intro en Sol Y Fa sostenido Pues esto sería la canción Ya ustedes la ensayan Pueden ver la versión original Y la pueden comparar Y ya ustedes ya hacen Las armonizaciones que más les convengan Y ya ustedes ya saben Las armonizaciones que más les convengan Gracias por ver la canción Y ya ustedes ya saben Y ya ustedes ya saben Y ya ustedes ya saben Y ya ustedes ya saben